Para variar a mi familia se desmorona. No fingas que me lo llores. Atapaste a mi hija. No, no fue aquí. ¿Qué traes esto a mi hogar? ¿A mi familia? ¡Suscríbete al canal! Y este es el fin. ¡Tú morirás, Chimero! ¡Y después! ¡No quiero hacer control, hermano! ¡Lo sé! ¡Uno de los dos morirá hoy! ¡Sí! ¡No seré yo! ¡Postor! ¡Eso no es lo que tú! ¡Y se te ocurra decir su nombre! ¡Todo iba bien antes de que apareciera, Loki! ¡Por poco de condense! ¡Me hizo creer que las cosas podían cambiar! ¡Dogs, escúchame! ¡No me interesa nada de lo que digas! ¡Odín, no! ¡Cierra la puta boca! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿A qué cojones estás esperando? Tu hija... Mi hijo dice que es su amiga. ¡Si intentas hacerle daño! ¡Nunca! ¡Es que no sabes lo que he hecho! ¡Sí! ¿Pero qué vas a hacer ahora? ¡Nosotros no cambiamos! ¡Nosotros somos destructivos! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! Por el bien de nuestros hijos, ¡Nosotros debemos ser mejores! ¿Por qué no está muerto? ¿Estás hablando? ¿Quién te dijo que hicieras eso? ¡Tú no hablas! ¡No piensas! ¡Ya pienso! ¡Y tú matas! ¡Es un simple y jodido concepto! Sif tenía razón sobre ti. Aunque no quería verlo. ¿Qué te pasa? ¿Te vienes abajo? ¡Yo soy tu padre! ¡Coge el martillo y mata a quien yo te diga que mates! ¡No! ¡No! ¡No quería esto! ¡Yo no quería esto! ¡No! ¡No! ¡Turd! Todo ha sido culpa suya. ¡Ellos nos han hecho esto! ¡A nuestra familia! ¡Turd!